que no creas... Hola buenas gente y como se encuentran? y sean bienvenidos a la parte 10 si no me equivoco la parte 10 si no en la parte 10, deber a ser la 11 y asi sucedidamente no, no me acuerdo hace como 2 meses que no juego este juego deeel el bateador mas cabron de toda la tierra estoy hablando del bichito y obviamente de que juego estoy hablando estoy hablando de OFF si señores la parte 10, estoy casi seguro que es la 10 de OFF bueno, en que nos hemos quedado? primero que nada voy a comerme un, un chocolito en serio trajeron una caja de chocolitos y me encanta el chocolito asi que vamos a comer chocolito en vez de tomar juguito se dice el dios del imperio romano por favor muy bien que es lo que vimos en la parte anterior en la parte anterior lo que vimos fue que terminamos la zona 2 de hecho podemos terminar la zona 2 donde voy a guardar ahi donde justamente creo que no pudimos salvar a Vali que era justamente la hermana o el hermano del juez que estaba como poseida por Gaffet que era justamente el guardián de la zona 2 vencimos al pajaro de mierda y justamente ocurro lo de siempre que todo el mundo se volvio como oye se supone que puedo volver a la zona pero un momento volver a la nada justamente estamos aca a ver se supone que justamente terminamos la zona 2 donde le decimos a Jaffet que era el guardián que estaba como resistido con todo y que supimos que era un pajaro como un fénix se supone que la zona 2 va a quedar igual que la zona 1 osea que la zona 1 osea si vamos por aca claro esta todo blanco y todo asi como neutro se supone que según lo que me pusieron ustedes en los comentarios yo tengo que volver aca y pasar de nuevo la zona tengo que pasar de nuevo la zona 1 tengo que pasar de nuevo la zona 2 y obviamente con lo mismo tendria que ser con la zona 3 que para sacar el final como secreto gradero del juego obviamente primero vamos a pasar el juego sacar un final y despues vamos a hacer eso y hacerlo asi sucesivamente muy bien tengo mucho calor estoy cagadísimo calor de hecho aca tengo el gorro iba a usar el gorro pero tengo mucho calor de eso por eso estoy comiendo la hoja se pone nublado aca la antifagasta pero no no se da la mierda y me viene el calor asi que vamos a estar jugando sin el gorrito tengo el pelo bastante largo como pueden ver creo que me voy a cortar realmente no me gusta cortar mi pelo de hecho si yo pudiera tener el pelo largo lo tendria pero me ocurre algo que es bastante bueno para mi asi que voy a tener que estar un poco arreglado lo que pasa es que lo mas probable prácticamente seguro es que ya encontre un nuevo empleo un empleo mucho mejor que el que tenia antes y que fue porque la zona 3 y tal fue porque me recomendaron de hecho un amigo que era un jefe de una empresa me recomendó a ese lugar para que yo fuera a trabajar asi que le agradezco un monton en serio un monton por la ayuda que me dio y voy a poder trabajar ahi si todo sale bien si todo sale bien con eso puedo pagar un cuenta y la hago en serio la hago en la hago eso es lo malo de ser a gusto uno tiene que pagar cuenta y ya saben con esto pero bueno muy bien que vamos aca y aca dice a1 y aca sale M he empezado a ver los dientes hay algo escrito aqui vuelvo en un minuto y aca hay algo es un poster lleno de sello cogerlo se ha encontrado la nota estampada y a donde voy voy por la M la M para mi tiene un significado especial no lo voy a decir porque pero tiene que ver mucho conmigo la M en casi todo prácticamente el monoriel es gratis y accesible para todo el personal sensacional no crees monoriel como se dice monoriel me recuerden que me recuerden que preppy tuvo un monoriel y quedó la mierda te voy a encontrar una cosa que me pasó hace unos dias atrás hace como un dia atrás va a ser mas actual todo es como un dia pero después es que estaba gustando música estaba gustando como los temas de blur y de repente no se porque chucha empece a escuchar un opening de un anime lo sabe? o sea como que se puso en la reproducción automática en youtube y yo quería como uy lo ubico donde lo ubico? y empece como tiriririm tiriririm tim 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 tum tum me trataba jugando turururum tururum tum 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 era el opening de Seilumun no se porque chucha se escuchó el opening de Seilumun en serio el plástico está precioso ah claro para ello el agua es como plástico me voy a comer el antes que se derrite me voy a la mierda Oh, creo que mi nota está para abajo ¿Qué hago para ayudarme aquí? El bichito, la puedes ver en todo momento Peseando el chip, ok Oh, ya, ya, ya Esto lo voy a dejar para 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 después, no, vamos a verlo al tiro Quiero guardar, ¿sí? Uy, su madre me asusté Me asusté mucho Ya, una cosa Esta parte lo más probable es que dure como unos 30 minutos Recuerden que como estamos jugando los juegos que Tenía pendiente hace mucho tiempo No me acuerdo de muchas cosas, entonces Ah, también nos encontramos con Omega O sea, creo que tengo Alpha y Omega Omega y Alpha Creo que ya lo tenía antes, ¿no? No me acuerdo Entonces es para acordarme de cómo va el juego Toda vez más Lo que estoy diciendo es puramente cabrón Estoy matando fantasmas Polificándolos, mientras como helado Y con una mano No, no No, no, no No, no, no No soy muy fanático del helado No, no, no soy como fan del helado Pero Si me gusta cuando quiero helado Quiero helado Ok Ay, pechucha Ay, 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 ay No dije nada Quiero que ya sé lo que tengo que hacer acá A ver, a ver, no entiendo esta mierda Uno Bueno, no, acá, uno ¡Ah! No, ya sé, ya sé Los puntos que tienen números es donde están los monstruos, los espectros Entonces tengo que tener cuidado con los puntos que tienen números Ya lo entendí Esperen un momento Y el lado Saberoso el lado Ya la cagué, ya la cagué Ahí está Esperen un momento Esperen un momento Así Yo voy a hacer el único buen de la niña Que se lo cree que me haga mientras está grabando un video ¿Qué me jodos te importan? ¿Qué mierda? Voy a intentar alguna cara Si no, si no, si no se da una bolida Si no se da una bolida, si no se da una bolida, si no se da una bolida Ahora sí Oye, está muy helado Muy bien Yo me comí helado Claro No tengo que tocar los puntos donde están los monstruos O sea, tengo que ver esto Ya Ya, si tengo estos dos, voy a mover la mierda ¿Sabías que los patrones de los restos de tu comida significan algo? ¿Qué? Está drogado ¿Qué? ¿Qué hago con mi vida entonces? No, no entiendo No entiendo cómo va a pasar esto Ahí me dio, ¿no? Lo tengo que ver con esto Pero tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver con esto ¿Vamos a tapar rapidito? Va como la mierda el entero, pero... Va como la mierda el entero, pero rapidito No entiendo, si toco el cuadro supone que me hace daño No sé por qué me ocurre eso Ya vamos a intentar una última, eh Si no voy a ir a tomar el Mono Riel A Mono Riel, por ahí ¡Toma el Mono Riel! Ok, vamos por acá Uy, todavía no termino Ahora sí Los monstruos son duranos, son duraníos y los monstruos Uy, pero son de nivel Cuando la pasamos a cerrar la puerta abre menzanas Eh... es que Se supone, yo tenía la teoría de que si yo tocaba esto Me podía hacer algo, bueno, a la la toqué por tocarlo Me hacen que vamos a ver Mono Riel Pero realmente no sé No sé cómo va a hacer este puzzle Realmente me... me quiere poner un poco... ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¡Concernado! ¡Buzzle malo! No quiero usar los poderes porque no creo necesario Pero así me está sacando alto porque no... Quiero tener cuidado Bien ¡Ey! ¿O son violentos los portaminillos? ¿Bien? Si me cuento en los comentarios cómo se hace esto ¿Tocando los puntos o tratando de evitarlos? A la vez sería un montón Inspiración recibida Inspiración recibida, ya Primero que nada Voy a volver pero no... Pero me voy a... Eh... devolver O sea, no... no... no voy a hacer nada acá Solamente quiero ver algo de acá Ya Entonces Según esto Si yo me acerco al 1 Bueno, me voy a hacer un... Y... ¡Mmm! 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 ¿Es que caño? Ya, me voy de acá No lo voy a Voy a guardar, sí, porque tengo que recetar los puntos que perdí Perdí mucha vida, de hecho perdí demasiada vida Demasiada vida, perdí prácticamente 50% Así que vamos a guardar, obviamente Guardamos y vamos a tomar el Monorreo Todavía no sé cómo hacer el puzzle, pero Tienen algo que ver con eso justamente He tomado el puzzlecito Ya, voy a ir a Vesper Ah, área 2, área 3, área 4 Vamos, área 2 Aprovechamos Pero es que no sé qué hice A ver qué dice él No deberías hacer tan poco ruido al caminar No es normal ¿Qué? Es normal el caminar Vamos a guardar inmediatamente Obviamente A ver Si no trabajas en tus horarios estipulados No tendrás postre Haz bien tu trabajo y será recompensado ¿Qué? Haz tu trabajo y será recompensado ¿Qué? Lo siento con mi trabajo, se sumó en teoría Según lo que cuentan Cuenta la leyenda Oh Acá no hay nada Y... ¿Puedo escuchar? Ah, y esto está cerrado Ya, seguramente esto tengo que ir después, ¿no? Me haces pasar este puzzle de mierda Es que estoy seguro que me haces pasar este puzzle de mierda Vamos a la zona 3 Vamos a revisar todas las zonas Antes de hacer cualquier cosa Ya, zona 3 Y después vamos a la zona 4 Y así sucesivamente A veces Cuando voy a dormir Tengo miedo de que mis piernas ¿Qué no estarán ahí cuando me despierte? Oh, como Oliver Datum Oliver Datum despertó sin piernas Ah, que tampoco he puesto por acá Me haces pasar este puzzle de mierda El juego de mierda Me haces pasar este puzzle Pero cuando me quiere joder Me da así Eh... ¿Area 4? Ah, acá dice algo Eh, área 4 Se requiere una tarjeta de exceso especial Para entrar al área 4 Ya, o sea, sí o sí Tengo que entrar al área 1 No hay opción ¿Cómo lo hago entonces? Bueno, guardé así que no hay problema Creo que mi nota está para... Vesper a 1 ¿Es que por dónde entro? Entro por la fecha de acá O sea, tendré que tomar este cuadro Podría ser Después tomo este cuadro Podría ser Después... Ah, ahí está Yo me confundí Ahí está Esto es el 4 Después tomo el 5 Que sería este Después tomo el 6 El 7 Y el 8 Que soy un hueón Era así Yo comenzaba en el 1 Eso era Yo comenzaba en el 1 Ok Ya lo hice ¡Oh! Miau ¿Se escucha? ¿What? Buenos días Querido temerario cómplice He cambiado un poco Hablando anatómicamente Pero obviamente Me has reconocido al vuelo Soy tu amigo El juez ¡Ah! Es el juez O sea, el juez es humano ¿Sacarín? No Veo que me distraza Normal Prato aguda E impecable vista Es una máscara hija Una máscara Yo soy un hueón Pero no tanto No, no, no Llego al extremo Pablo nos está en buena forma Ahora mismo Voy a sustituirle Durante un tiempo Bueno Voy a estar buscando Pistas ocultas Que tendré gusto De revelarte Poco a poco De la manera más destructiva posible ¡Ah! ¿Mientras sea destructivo? ¡Aja! Ya puedo oler Los buenos momentos Miau ¿Vas a dar un paseo Por los bonitorios Mientras tanto? He oído que los efectos Están muy activos allí ¡Mmm! Miau Ah, eh Los bonitorios están A la izquierda De la cafetería Justo a la puerta De al lado Ok Ve a echar un vistazo Podrías encontrar Pistas interesantes ¿Qué pistas? Habla conmigo Cuando hayas acabado Me vuelve a decir Miau Y le digo Miau De vuelta Miau 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 Ah, eh Acá hay algo Ah, no Ya voy a salir Y... ¿Cómo llego para acá? Ya Acá No sé qué hacer Porque cómo llego a esta mierda Ah Ya sé cómo llegar No dije nada Ah Tendría que tomar este último Acá, acá Ya Después sí Uno completito Por acá, por acá Y por acá Obviamente Osios De poner para acá Y dos por acá Ya Tendría que tomar Son tres Uno, dos, tres Este Eh Dos por acá Este es jubilar tan fácil No Me quiero Me quiero Me quiero costar Uno No voy a decir cuál Ehhh Uno entero Acá Oh, acá hay una personita Muy extraña Vamos a ver con ella Uh Déjame guiar Déjame guiar por el jubilo Déjate guiar por el jubilo Ya El jubilo es como la La etapa más hermosa de la vida ¿No? Y evitarás a los espectros Fícilmente Por eso jubilar Se llama Jubilar viene de jubilo Por eso Jubilar es como un momento Hermoso Es como algo así Entonces jubilar Cuando uno jubila ¿No? Eh Jubilo, ¿no? Viene de eso Justamente Para el que no sepa Ah Ya De ahí tengo que pasar Tres al siete Uno, dos, tres Siete 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 Ocho Nueve Uy, cucho Qué marece Puta de la hueá Uy Uy, había llegado No sé por qué se me ocurrió hacer eso Quería llegar a la 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 No la hice No me salió No me importa Me importa No 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 me importa Bien Puede tener que volver a pasar todo de nuevo No me importa Al menos ya sé cómo hacerlo Es mucho más fácil de comenzar Bien Ataca el bichito Muy bien Ok Ah, subí de nivel No, me voy a dejar el mismo lado Por qué Guay Ya, son tres Entonces no cuento Uno, dos, tres Este de acá Y ya Este es más o menos Este camino más o menos No, que soy buen Ya, vamos Ya, vamos No me voy a sacar el bichito No me voy a sacar el bichito No me voy a sacar el bichito Obviamente está dando calor La cagué La cagué en serio Lo malo es que me quitan mucha vida Si no me quitan tanta vida No es un gran problema Pero me quitan mucha vida Lo he dicho tan bien Lo he dicho tan bien Sin disculpas que se me ocurrió moverlo en un poquito Lo que pasa es que no puedo tocar en ningún cuadro En ningún cuadro que no sea como El que tenemos este camino De hecho Tengo que guiar directamente Por el camino Bueno, este juego dice Que tiene hartos hudlers Increíble Uy, no lo mato Venga Muy bien, así no tengo la bichita otra vez Uff Me lo he hecho fudito igual Creo que Fudito con el lado Voy a sacar perfecto Por favor Ahí por favor Vamos por acá Ya, vamos a intentarlo La última Si no me sale Me voy a poner a llorar Uno, dos, tres Ya no tengo que tocar esta mierda No quiero tocar esta mierda Bien Estoy en el dos Bien Voy al cuatro Uy Bien Voy al cinco después de uno Bien Voy al seis Que es este de acá Y después cuento tres Siete Dos, tres, siete Bien Después voy al ocho Después voy al nueve Y me meto para acá ¿Y esto qué es? No hay que estar más bajo los colchones No Estoy ocultando nada Lo juro Estoy ocultando mierda Tus remitas sucias Voy a pensar que murió el El Yo voy a tener Yo voy a mentir que Bueno, yo lo conté creo Yo que Yo que Una vez quería Tener una playbook Para saber Cómo eran Qué había dentro Y lo supe No voy a hacer nada No te olvides de hacer la cama Cuando te levantes Ok Obviamente A mí me gusta hacer la cama Cuando me levanto De hecho Me siento extraño Si no hago la cama Cuando me levanto Tíguete la fortuna Bien Acá no hay No hay tíguese acá A ver que No estoy pensando Acá hay algo extraño Pero vamos a Tocas por acá Por acá Por acá ¿Y a qué dice él? No necesito asustarse Nadie te guarda rencor ¿Cuál? Ay, soy tu madre ¿Qué? ¿Quiénes sois? No, son los fantasmas del tío ¿Son los espectros? No, son espectros malos Fantasmas malos, ¿verdad? Claro que no Son nuestros amigos Esta Es una naría superficial Seguro ¿Lo mató? Probad mi ira sagrada Almas corruptas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, pero se lo Lo terminó Lo terminó Lo más probable Es que este video Lo suba ¿Qué día estamos? A ver, estamos martes Ya, lo suba el miércoles Eh Si pasa el tema Del nuevo trabajo Voy a seguir subiendo Los videos más poco tarde Como tarde De hecho Los voy a estar grabando Siguiendo tarde Así que Voy a ver como Me puedo arreglar con el horario Voy a tener que verlo Vamos a apagar inmediatamente a la A la coronita Dime que lo mate, oh, ya lo mate Lo bueno que tengo así para subir experiencia, eso es bueno, relativamente A ver, soy operificado, bien Ya, ¿y ahí es la que hago? Nivel 2, sí, perfecto Sea vuestra salvación, hijos del diablo Oh, la gente actúa de una manera muy rara por aquí Debería ir a hablar con Sakai Está muerto Está muerto, morició Morició de una manera terrible, nunca había muerto Memo, no te lleves el post de la cama Tengo extraño porque acá no hay Ya, vámonos Ah, voy a tener que verlo todo de nuevo Acá es raro porque sale el 7, 6 7, 6, 8, 9 Voy a raro esto Ya 3 1, 2, 3, para acá Después para acá Y uno va a dar algo completito Completito, completito, completito Después por acá Ya, 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 ¿cuánto? Cuento, cuento uno Uno Y seguramente va por acá Sí, correcto Después son 3 1, 2, 3, para acá Y después son... Uno para acá Directamente uno Bien El de al lado Acá Después uno completo por acá Uy, uy, móvete Uno por acá Y... Todo por acá O sea, ¿qué me va a decir Zachary? Bueno, Elvisito ¿Qué tal fue la investigación por los dormitorios? Parece que la gente de aquí no le tienen miedo a los espectros ¿No le dan... no... no les dan miedo? Eso es ciertamente extraño Me va a admitir que tengo muy pocos clientes en esta zona Así que no estoy familiarizado con las costumbres locales Tal vez deberías ir al área 2 Lo llaman... Lo llaman la sala de tratamiento Vale Es simple Solo tienes que tomar el monoriel subterráneo ¿Deberías hacer una carrera? Si llegas primero, te daré un objeto gratis Por cierto Solo has ido a los dormitorios del oeste Tal vez deberías explorar el este antes de ir a la área 2, ¿ok? ¡Miau! Me va a dar un objeto Quiero un objeto ¿Pero cómo llego a esto? Es extraño, pero ¿cómo puedo llegar a esto? No hay... Ya sé cómo Quiero que ya sé cómo Pero... Tengo que hacer esto Creo que ya sé cómo Estoy en el 5 1, 2, 3 2 Creo que ya sé cómo llegar a esto Si es como creo que es Sí, debería estar bien ¿Para acá? No, no me deja ¡Qué raro! ¿Cómo lo hago? Me pone como un círculo Pero... Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Lo bueno es que yo lo ataco mucho más fuerte O sea, lo estoy matando mucho más rápido Eso es bueno Buenísimo Bien Ya, obviamente me deja acá Vamos de nuevo 1, 2, 3 1, 2 Ya sé cómo hacer esto Uh, casi la cago 1, 2, 3 Por acá Pero acá Voy a tomar el 9 Ah, no puedo No me puedo saltar un número No, no sé cómo hacerlo entonces ¿Cómo debería hacerlo? Ah, no importa Eh... Y si tomo el 8 Después el 9 También podría ser No sé No sé A la mierda Voy a tomar el ferrocarril primero Y de ahí voy para allá Porque realmente no sé cómo hacerlo Por último voy a guardar otro activo Ok, acá me voy a armar mucho Pero si siguen esto me voy a armar mucho Ya Tengo como el chico bueno para ir al asesorario Así que no hay problema Un chiquitín Un chiquitín Un chiquitín Un chiquitín Lo más probable es que mañana Después de off to a Undertale Que tengo que terminarlo De hecho antes creo que Pasamos a la parte de Sun Y terminamos de hecho Ya completamente sin el grado Y con eso ya terminemos 6 Porque tenemos la multa Y terminamos a la multa Y terminamos a la multa Y terminamos a la multa Y también no nos queda mucho De hecho Voy a... Uy No nos queda mucho para la ravenez Así que Lo terminemos rapidito Vamos a terminar rapidito Ya voy a guardar Pero voy a guardar el archivo Me estáis hueleando Eh... Archivo 15 Voy a guardar el 15 Tumtum Llegamos a la zona 2 Inmediatamente Zona 2 Área 2 Con él ya volamos Y... Ah y tal Ajá Qué pena Llegito H... Has llegado He llegado antes que tú Estaba programado No tenías posibilidades De ganar de todas formas Así que tienes algo Para ayudarte a olvidar el dolor Así que aquí tienes algo Para ayudarte a olvidar el dolor Y la pena De tan desagradable derrota Se ha encontrado una carne Y la verdad Miao Te dejaré para que explores el área Si encuentras algo sospechoso No dices en decírmelo Cuanto antes Gracias Uy Buena persona Oh Ah Ahora se puso el... Guardo Miao Bueno ¿Qué de nuevo? Nada Vale Entonces Vuelve cuando tenga noticias Uy Y dice Va no hace Va Se va de la vida Oh Oh Debería hacer algo De denerillo Al fin y al cabo Ah Cuando Cuando se pone su máscara Hace plata ¿Qué compro? ¿Qué compro? Ah Esto es el símbolo de Escondido Voy a comprar esto Ya Vamos a comprar dos de estos Vamos a comprar tres de estos ¡Ah! ¿Hay nada más? Ya Equipar Ninguno esto me sirve A ver No 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 Ah Este sí Bien Y una especial que no tengo Ok Equipar para Alfie Ah Este sí No No Sí Bien Y obviamente Y obviamente Vamos a Vamos a Ahí está Bien No No Tampoco Y bien Listo Ya y con esto estoy listo O sea ya Modifiqué el Modifiqué todo mi armamento Así que no No hay problema Vamos por acá Quiero que no me tirarse aparte Y él lo voy a jazagar Oh Pero Pero ¿Qué es esto? Sí Se agujereó las tuberías Podría hacerlo salir Pero se escapa No conseguiría nada de ello otra vez No sé de quién está hablando Oh Acá hay alguien Hay una gorrita Ah Tocatito El editor ha dicho que si trabajamos bien No seguiremos recibiendo Mejor Se debe trabajar poniendo todo de corazón en ello Seguramente habla del guardián de la otra área Oye ¿Esto? ¿Aca como me da algo? Un bloque Evita el interruptor El interruptor está en on ¿No hay el interruptor? El interruptor está en on Oh Ay No ¿Qué dice weón? Esto se ve muy sanguinario No le hago nada Me van a sacar las chuchas No sé por qué lo hice No sé por hacerlo Oh Oh Bien Oh A la primera Bueno, a la segunda Como la Bueno, como la tercera Como la séptima Oh, bien No sé No entiendo lo que hice Ya Y ¿Qué dice? Ah ¿Y para qué me sirve esto? Uy, me pilló Porque no tengo No tengo ni siquiera un puzzle Como que me diga No encontré nada De hecho Puede que justamente lo que necesitaba En la otra área Me sirva Pero no sé cómo llegar ahí Este amarángel es caído Ahora que me estoy dando cuenta Bien Ya creo que voy a terminar este enemigo Y lo voy a guardar Y lo voy a dejar hasta acá Porque realmente Si sigo haciendo eso Me voy a terminar muriendo Y también obviamente No morirme Porque este puzzle no lo entiendo Y el otro puzzle Y la parte Y la parte Y la parte Y la parte No sé cómo llegar a esa parte Pensaba que del 7 al 8 Yo podía irme al 9 Y no, no fue el 7 tampoco Porque no sé realmente Ahí me pilló Ahí me pilló Ya me tengo que ir ahora Ahora, pero ahora Pero como ahora Lo puedo para ayer Ah, puede que él me diga algo Ahora que lo estoy pensando Bueno, ¿qué hay de nuevo? Nada Nada Ya voy a guardar Y lo voy a dejar hasta acá No avanzamos mucho Debo admitirlo No avanzamos mucho Solamente hicimos un puzzle Y descubrimos otra área En el área La zona 3 Que es justamente Como la última zona Antes de que de ir Como la zona final Y termine el juego Los puzzles Se me están complicando Los puzzles Eso voy a ver Por la falta de práctica Aún no entiendo Cómo es el tema De los puzzles de números Porque yo Haciendo esto Se supone Que yo pensaba Que del 7 iba al 8 verde Y me podía saltar Al 9 café Pero no No era así Entonces realmente Me pilló Donde y cómo puede ser Así que tengo que ver Más o menos Cómo podría ser Si me pueden poner En los comentarios Obviamente Cómo se pasa Esa parte del puzzle Porque estoy seguro Que esa parte Que no conseguimos Ese papelito Y esas habitaciones Me pueden dar la pista Para hacer este Lo más probable O puede que no Pero también Para saber si hay algo secreto O no Obviamente Así es Se lo voy a decir un montón Muy bien Si te gustó el video Dame un like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te suscríbete A darle al canal Recuerda Sus videos muy seguidos Dale me gusta La página de Facebook Que te abajo En la descripción del video Para que sea tanto del canal Y todo lo que hago Y nos vemos en la siguiente edición Ah también Seguen en Twitter Para ver también Que sea tanto del canal Obviamente no Muy bien Esto ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye Oye el bichito Estoy fuera de práctica Con los puzzles No se por qué No se por qué No se por qué